Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a mis Facebook Live de los miércoles. Hoy tenemos una indicada muy especial con nosotros. Estamos desde Bogotá, acabamos de llegar, bueno, yo acabé de llegar desde Medellín, tú llegaste la semana pasada ya. Bueno, y las personas que se empiezan a conectar, me gustaría que nos contaran dónde se encuentran, desde dónde se están conectando, que me cuenten si nos escuchan bien, si el sonido está bien, para continuar, porque a veces empiezo y no me escuchan, entonces, y sigo hablando y hablando. Sí, entonces, si me escuchan, por favor, cuéntenme si nos logran escuchar, si se escucha bien. Perfecto. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y realmente quise invitar a Katy esta noche para que nos contara acerca de este, algo, este, esto como tan interesante que es cómo aprender inglés de una manera diferente. Bueno, vamos a empezar a saludar a las personas que se empiezan a conectar. Está Roberto, que siempre nos acompaña. Bienvenido, gracias por conectarte una vez más con nosotros. Él está en Perth and West, en Australia. Andrés Patiño está desde Bogotá, dice que se escucha perfecto. Marcela se conectó desde Chile. Sergio, ¿cómo estás? Sergio está en Melbourne. Samuel dice que está, se escucha fuerte y claro, y él nos acompaña desde Houston, Texas. Wow, tenemos hoy personas de diferentes, de muchas, muchas partes. Qué bien, eso me gusta, eso me gusta que más y más personas se conecten de diferentes lugares del mundo para que puedan conocer estas nuevas como oportunidades, estas nuevas cosas que pueden tener. Entonces, bueno, como les decía, hoy quise invitar a Katy. Katy es una persona que tiene mucha experiencia, muchos años de experiencia en realidad, en esta, en la industria de la educación internacional. Ha tenido la posibilidad de conocer muchas instituciones a nivel mundial. y básicamente ahorita ella está trabajando con una institución que yo tuve la oportunidad de visitar en Canadá y me encantó, realmente me fascinó lo que ellos están ofreciendo en este momento porque es algo muy único. Bueno, entonces, bueno, voy a dejar que te presentes a nuestro público. Bueno, mi nombre es Katy Santiago, yo soy la representante para ILSC para Colombia y toda Latinoamérica y yo les quiero contar además un poquito acerca de los destinos que manejamos, de los destinos que además yo conozco porque en todos estos años de experiencia he podido viajar a Canadá, muchos de los lugares, conozco New Brunswick, Nova Scotia, conozco Toronto, Montreal, Vancouver. ¿Cuál es tu favorito? En Canadá. Para mí es difícil porque todos tienen su magia, la verdad, pero una de mis ciudades favoritas es Toronto. Yo podría decir que es una de mis favoritas para mí. Sí, es como un Nueva York chiquito y organizado, entonces eso me encanta. Así hago un poquito más de frío, es de mis favoritas. Entonces, esto me ha ayudado a ver o a poder entender un poquito cómo es el tema de la educación a nivel internacional y así a poder saber que nosotros tenemos cosas diferenciales dentro de nuestro instituto y una de las cosas que más me gusta a la hora de aprender inglés, ya sea en Canadá o en Australia, en nuestros institutos, son esos 130 cursos que tenemos nosotros donde los estudiantes no solamente aparte de aprender, conocer, vivir una experiencia súper bonita, sino que también pueden tener la oportunidad de tener cursos como inglés para baristas, inglés para film, para artes. Bueno, antes de que nos cuentes un poco más, nos dices que tienen como 130 cursos diferentes. Cursos electivas. Cursos electivas. Entonces, pero cuéntanos un poquito detrás de eso, o sea, ¿por qué ILSC decidió empezar con esta opción de estos cursos tan diferentes? Porque realmente son únicos. Yo no los había escuchado. Cursos de nosotros los tenemos. No los había escuchado. Muchas instituciones tienen inglés de pronto para negocios, inglés como muy general, que es lo que pues mucha gente puede estar buscando. Pero ¿por qué ILSC decidió empezar con estos cursos? ¿Cuál es la psicología detrás de esto? Fueron diferentes motivos. Uno de ellos, primero, marcar un diferencial. Segundo, que los estudiantes pudieran aprender el idioma de una manera más interesante, de una manera en que les gustara el idioma. Muchos de los estudiantes en todas partes del mundo se han visto obligados a estudiar el idioma, pues obviamente por oportunidades, pero no siempre porque les guste. Con este medio de electivas o de cursos hace que el inglés les guste a muchos. Entonces, una fue el gusto por el inglés y dos, para que los estudiantes pudieran aprender de una manera diferente. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de ver a algunos de los estudiantes haciendo inglés más actuación. Y pude ver cómo habían de todas las nacionalidades diferentes aprendiéndose un libreto, haciendo amigos y además haciendo algo que les gustaba, que era la parte de actuación. Entonces, si están aprendiendo inglés con algo que les gusta, va a ser muchísimo más fácil y muchísimo más rápido. Porque es muy común escuchar en realidad gente que dice, es que a mí el inglés no me entra, no me gusta, he hecho 10 cursos y no aprendo y no. Entonces, pienso que fue muy inteligente en realidad, como buscar cuál sería la mejor forma. Porque también sé que, por ejemplo, hay muchas personas que las envían, sobre todo de países como asiáticos y los papás los obligan. Tienen que ir a aprender inglés porque tienen que hacer su carrera afuera o simplemente como aprender el inglés. Y era muy difícil para ellos. Entonces, eso es lo que me pareció fascinante de ustedes, que hayan realmente como creado estos cursos para que la gente... Porque cuando uno le tiene pasión o amor a algo, es mucho más fácil. Entonces, bueno, nos decías que había inglés con artes, con actuación. Con inglés más actuación, inglés más films, inglés más yoga, inglés obviamente más negocios, inglés más periodismo, inglés más debate. Entonces, además hay cursos para todas las edades. Porque, obviamente, los cursos de inglés en la comunicación, o inglés en negocios, o inglés más debate, puede estar guiado más para adultos jóvenes que para los jóvenes recién graduados del colegio, por ejemplo. Entonces, obvio, hay para todas las edades, digamos que para todas las edades. ¿Cómo lo dividen? O sea, si una persona tiene 50 años, ¿puede ir a tomar un curso? Sí, pueden ir desde los 16 años en adelante y sin límite de edad. Además, que ahora tenemos un curso especial en Vancouver que es de 30 más. O sea, para las personas mayores de 30. Exactamente. Entonces, obviamente, sus selectivas o sus cursos adicionales están guiados para estudiantes de esa edad. Ok. ¿Cómo funciona el tema de las selectivas? O sea, la persona simplemente, si le gusta, por ejemplo, el yoga, sé que hay un inglés para yoga. ¿Ven todas sus clases de inglés con yoga o tienen que ver primero una, como la gramática o cómo funciona? Cuéntanos un poquito. En todos los niveles los estudiantes van a poder escoger electivas. Las tres primeras horas de la mañana van a ver inglés normal, speaking, writing, etc. Y su hora y media de la tarde, si lo están escogiendo el horario de la mañana, lo van a ver con su electivo. Entonces, por ejemplo, escogieron inglés más yoga. Durante su primer nivel que estén viendo en la escuela, van a ver inglés más yoga. Pero luego, cada vez que van cambiando de nivel, pueden ir cambiando ese electivo mientras van avanzando en su nivel de inglés. Porque para cada electivo hay un nivel de inglés diferente. Ok. Pero si, por ejemplo, solo me gusta el yoga. Ah, y tú quieres ver yoga todo el tiempo, lo puedes hacer. Sí, porque además, desde que empieza el inglés más yoga hasta el nivel máximo de inglés, tienes inglés más yoga. Entonces, si tú quieres seguir en inglés más yoga hasta que termines en la escuela, ok, lo puedes hacer sin ningún problema. ¿Cuáles son los que más la gente toma? ¿Que les llaman la atención? Bueno, eso depende en cada destino. Porque, por ejemplo, en Australia, el más popular es inglés para baristas. Eso por todo el tema del trabajo. Es para aprender a hacer los cafés. Los cafés, exacto. Y además, una particularidad de este inglés para baristas es que no solamente toman la parte técnica del idioma, sino que ensayan en las máquinas de café que hay en la escuela. ¿Y les dan un certificado al final? No, no tienes certificado porque funciona como una lectiva, como un curso adicional y dura ocho semanas o cuatro semanas, solo que dure un nivel. Pero a la hora de presentarte en una entrevista, ya tienes la ventaja del conocimiento de la parte técnica y adicionalmente a eso ya sabes manejar una máquina de café. Entonces, eso te ayuda a tener esa ventaja frente a las otras personas que se están presentando. En Vancouver, por ejemplo, todo lo que sea de artes es lo que más pega. Entonces, todo lo que es inglés más yoga, inglés más film, inglés más actuación, eso es muy, muy, muy común en Vancouver. Bueno, entonces, en Vancouver, en Australia, ¿dónde, en qué ciudades tienen ustedes campus? Bueno, en Canadá tenemos en Vancouver, Toronto y Montreal. Y en Australia tenemos en Melbourne, Sydney y Brisbane. Ok. Vi que tenían algo en la India también. Sí, tenemos en New Delhi en la India también para todo el tema del inglés. ¿Solo inglés? Solo inglés. Sí, y hay algunos cortos, también tienen su parte de lectivas, igual que cómo funcionan en el resto. Y tienen, por ejemplo, programas de TISOL para preparación para profesores. Para profesores de India. Bueno, ya saben, los que quieran de pronto tener una experiencia completamente diferente, la India está como opción, podrían ir a aprender. Aunque tú me decías ahorita que no es recomendable ir con un nivel básico, la idea sería ir con un nivel ya un poco más avanzado y es más como vivir la experiencia. Exactamente, sí, el tema del acento puede afectar un poquito, entonces yo siempre recomiendo que ya sean personas que tienen algo a nivel de inglés para poder no dañar su acento en alguna manera y deben aprenderlo más rápido. Bueno, entonces hablemos de esos tres destinos, Canadá, Australia, India. ¿En la India se puede trabajar mientras estudian inglés? No pueden trabajar, ok. ¿En Canadá, como ustedes lo saben? No. ¿Tampoco podrían trabajar? A no ser que estudian superiores. Mientras estudian idiomas en Canadá, ya sea inglés o francés, no pueden trabajar. En Australia tienen esa ventaja, que si estudian, no importa lo que estudien o dónde lo estudien, pueden tener la opción de trabajar medio tiempo mientras están estudiando. Por más de 16 semanas. Ah, bueno, y esa es la otra, ustedes están en Montreal, entonces enseñan francés también. También. ¿Y francés también funciona con las lectivas? También, tenemos aproximadamente 30 lectivas para el tema francés y son negocios en francés, por ejemplo, filme en francés, ya se van guiando todas las lectivas hacia el idioma. Ok, o sea, son como 40 en francés y como 100... Como 100... Como 90 pueden ser en las otras... En inglés. En inglés, no que en las otras escuelas. Hay uno que me llamó mucho la atención y es sobre social media. Sí, ahí tenemos tanto la lectiva como el curso especial, porque tenemos un curso especial de media marketing y social media y tenemos también en la parte de la lectiva. Bueno, cuéntame cómo funciona eso de cuál es el curso especial y cuál sería la lectiva, cuál es la diferencia. La diferencia. La lectiva está dentro de los cursos de inglés, o sea, está incluido dentro de su horario, dentro del costo que ya están pagando, porque además no hay que pagar nada adicional por esa lectiva. Y los programas especiales son programas que nosotros llamamos másteris, que pueden ser como un tipo de diplomado corto. Entonces, está media marketing, está inglés para médicos, está inglés para negocios. Entonces, ya esos son programas especiales que ven por un tiempo determinado. Entre 8 y 12 semanas. Eso es que aprende inglés a través de... Exactamente, pero para eso ya tenemos que tener un nivel intermedio o intermedio alto de inglés. Entonces, si estando en la escuela, haciendo un programa de inglés normal y llegamos a adquirir el nivel intermedio 3, por ejemplo, y queremos pasar al media marketing, ok. Y si está abierto en ese momento el programa o está por comenzar, podemos hacer el cambio. Y podemos cambiarnos a un programa especial y ahí ya tenemos un certificado por el inglés de media marketing que hicimos. ¿Cuántos programas de estos tienen? Programas especiales podemos tener aproximadamente 20. ¿En inglés y francés o solamente? La mayoría son en inglés. Muy poquitos de los especiales son en francés, pero también hay programas de preparación, por ejemplo, de TISOL o de CELTA, que también tenemos en francés. De TISOL es en inglés, de CELTA en francés. Ok, el TISOL es para las personas que quieren ser, hacen este curso, que quieren ser profesores de inglés. Exacto. Y el CELTA para profesores de francés. Entonces, bueno, ya saben los profesores que están escuchándonos, que nos están viendo y que se quieren certificar. De pronto la manera más fácil de pronto de ustedes poder conseguir un trabajo como profesores pueden ser haciendo estos cursos. Se han comprado más. ¿Cuánto dura el TISOL y cuánto dura el CELTA? El TISOL lo tenemos ahora entre 8 y 12 semanas, dependiendo del diploma que escojamos, porque tenemos dos diplomas diferentes. Estos diplomas están dentro de Greystone College. Es como un diploma. Y los cogen de 12 o de 8. Clarísimamente tampoco se puede trabajar, son programas cortos y simplemente son certificaciones para esas personas que ya son bilingües y quieren ser profesores, porque además se les exige un nivel alto inglés. ¿Y ellos necesitan tener, por ejemplo, ya un IELTS o un TOEFL o ustedes tienen un examen? Sí, tenemos un examen interno. Si tienen IELTS o tienen el TOEFL, simplemente nos lo presentan. Si no lo tienen o no tiene vigencia o ya se les pasó la vigencia a los dos años, presentan un examen interno, eso dura más o menos una hora, lo presentan desde su casa y ahí podemos nosotros saber qué nivel de inglés tienen. Eso funciona igual que para los programas especiales. Si un estudiante desde su país quiere ir a hacer un programa especial como el Media Marketing o como el inglés de negocios, en fin, o paramédicos, no quiere pasar por inglés anterior porque ya siente que tiene un nivel de inglés, presenta el examen con nosotros, la entrevista y puede entrar directo a ese programa. Bueno, ok. ¿Y estos programas más o menos cada cuánto tienen entrada? ¿Los programas especiales? Casi siempre tienen una vez al mes, pero eso depende de la demanda que tengamos ese mes en la escuela. Y podemos saber con anticipación, por ejemplo, estamos, bueno, ya sacó febrero, marzo. En marzo, ¿qué cursos vamos a tener? En abril, ¿qué cursos vamos a tener? Eso lo podemos saber siempre con anticipación, claro, para poder hacer, obviamente, todo el proceso y que el estudiante pueda ser aceptado. Ok, perfecto. Ahorita me hablabas de un college, metiste otro nombre, estamos hablando de ILSC y metiste otro nombre. ¿Qué es? Greystone College. Greystone College. Greystone College es parte de ILSC. Seguí en punto en 2003 por toda la necesidad que tenían los estudiantes que ya tenían, sobre todo en Latinoamérica, tenían un muy buen nivel de inglés y lo que querían ir a ser ir a otro tipo de cursos que les ayudaran en su hoja de vida, pero no necesariamente tener que ir a estudiar el idioma. Entonces, tenemos en Greystone College dos ramas o dos áreas, una es Business y la otra es Tourism Hospitality, donde los estudiantes van a ser diplomados o certificados, ya sean Business o Hospitality y en servicio al cliente. Esto es en Canadá únicamente. Bueno, Australia lo tienen, no. Solamente en Canadá. Y esto funciona como el co-op. Exactamente. Entonces, son cursos de un año. Sí, 50 semanas, son programas de 50 semanas. Se divide las primeras 24 semanas toda la parte teórica del programa, pero además mientras están haciendo esas 24 semanas, tienen permiso legal de trabajo de 20 horas a la semana porque esto es educación superior. Eso. Y luego de esas primeras 24 pasan a ser su co-op, que es su práctica laboral, que va relacionada con lo que hayan estudiado. No pueden ser trabajos informales en ese caso. Y en el caso, por ejemplo, de Vancouver, las dos áreas son pagas en su práctica. Y ustedes ayudan a conseguir esa práctica. Sí, pero no les conseguimos el trabajo. Damos todas las ayudas hasta de cómo deben hacer su hoja de vida, cómo deben presentar su entrevista, cómo se deben vestir. Hacemos ferias laborales en las instalaciones de Greystone, donde van diferentes empresas con sus postulaciones y ellos deciden a qué se quieren estudiar y a qué no. Pero también pueden buscar el trabajo por fuera. O sea, si lo quieren, si su trabajo informal estaba en un hotel, están haciendo hospital y te quieren seguir en ese hotel, ok. Mientras sea volada por Greystone College, lo pueden seguir haciendo. Entonces decías que en Vancouver las dos áreas, hotelería y turismo y negocio, son pagas. ¿A qué te refieres que son pagas? Si igual ellos lo tendrían, pues ustedes los ayudan a conseguirlo, pero no es como obligatorio. O si ellos lo consiguen, deben ser pagas. Sí, es lo ideal. Realmente es que esas son leyes de la provincia. Entonces cuando tú haces una práctica en Vancouver, sea cualquiera de las dos ramas, por leyes de la provincia tiene que ser paga la práctica. Para las empresas. Exactamente. Mientras que si la estás haciendo en Toronto, es obligatorio según la provincia que se pague para hospital y turismo, pero no es obligatorio que se pague para business. Entonces para business no son pagas en Toronto. Pero podrían serlo. O sea, si la empresa quisiera pagar. Si ya el estudiante lo consigue, sí, pero es algo que yo no puedo prometer, porque por leyes de la provincia no. No son. Ajá. No son. Ok. Interesante. Bueno, ahí está para, varia gente me ha preguntado acerca de los hub, porque pienso que es una oportunidad muy buena que ustedes tienen como para mejorar un poco su hoja de vida. Van a tener un diploma, van a tener un certificado, un entrenamiento previo, para que puedan hacer un trabajo a tiempo completo. Inclusive pienso que esto podría ser muy bueno para práctica, cuando los estudiantes tienen que hacer prácticas para graduarse de la universidad. Nos ha pasado también, hemos tenido ese caso. Entonces, lo pueden hacer. Es bien interesante. Entonces, ya saben, lo pueden hacer en Canadá. Tienen que tener un nivel de inglés intermedio alto. ¿Qué puede tener en la universidad? Depende del programa que es casa, va a ser un nivel de inglés. Tenemos, nosotros tenemos 10 niveles dentro de la escuela, desde Beginners 1 hasta Avanzado 2. Y la mayoría de programas de Greystone se mueven entre Beginners 4, Intermedio, Intermedio, sí, Intermedio 3, la mayoría. O sea, y van dentro de eso, tenemos uno que otro con Avanzado. Entonces, siempre, siempre tienen que presentar el inglés, el examen de inglés con nosotros antes de poder postularse. Si tienen el IELTS, simplemente nos presentan el IELTS. También pueden hacer el inglés, el examen de inglés interno que ustedes tienen. Exacto. Y ahí nosotros ya evaluamos y sabemos si el estudiante necesita algunas clases de inglés antes o si simplemente puede entrar directo. Porque si necesita niveles de inglés antes, hace un Padway, por ejemplo. ¿Y el Montreal lo tienen? Eso, esa es la primicia. Pero estamos por abrirlo en Montreal. Ah, pronto lo van a abrir. Ok. Entonces, solamente en este momento, si quieren hacer, por ejemplo, los diplomados en negocios y en hospitality lo pueden hacer en Vancouver o lo pueden hacer en Toronto. Y pueden tener la opción del COP, que es mientras hacen su diplomado seis meses, pueden trabajar medio tiempo y los otros seis meses pueden trabajar tiempo completo de su práctica. En Vancouver es pago, los dos tienen que ser pagos. En Toronto solamente el de hospitality es pago, el de business no necesariamente, o sea, no es obligatorio, pues, que sea pago. Bueno, igual Vancouver es un poquito, el clima es un poco mejor, entonces. Sí, yo diría que sí. Una de las ventajas que tiene Vancouver es que en el centro no neva. Creo que eso ha pasado dos veces en la vida y eso ha sido, mejor dicho, que se paralizó Vancouver. En las afueras puede nevar y muchas veces uno se hospeda en lugares fuera del centro de Vancouver y a mí me pasó estando en Burnaby. Le voy a un Burnaby, pero cuando yo llegué al centro estaba todo seco. Entonces, solamente fue donde yo estaba durmiendo, ya cuando salí allá. No, la sensación térmica puede ser un poquito más fría de lo que uno piensa, pero no llega a ser tan fría como un invierno en Toronto. En Toronto, muy fría. Bueno. ¿Qué otras? Así que sé que son muchas, son ciento y pico de lectivas. ¿Qué otras te acuerdas? Que hablamos de algunas para que las personas puedan... Bueno, hay también para, hay inglés, preparación para el IELTS, preparación para el TOEFL, preparación para el Cambridge, o sea, tenemos además la preparación de los diferentes exámenes como lectiva. Cuando una persona quiere presentar el examen, quiere presentar uno de los exámenes oficiales, lo puede ver como lectiva primero, luego puede hacer el IELTS Mastery, por ejemplo, y presentar su examen. Porque otra de las ventajas que tenemos es que dentro de nuestros institutos está volado para presentarse los exámenes de IELTS. Ok. Entonces, en Canadá. En Canadá. ¿Y en Australia? No. No, en Canadá. ¿Pero en Australia tienen la preparación para los exámenes? También. Ok. Entonces, esas son otras de las selectivas que escogen mucho cuando tienen la opción o quieren la opción de terminar sus clases de inglés y seguir con educación superior en Canadá o en Australia. Ok. Entonces, eso también les ayuda. ¿Qué otras tienen? Inglés para periodismo, inglés más comunicación, inglés para negocios, ya son un poquito más serias, pero tenemos hoy. El de yoga. ¿Qué otro? ¿Cuál es? El de yoga me causó. No lo puedo creer. ¿Qué otro tienen así, como similar al de yoga? No, ya las que son de arte son actuación, film. Bueno, aquí ya se me parece súper chávene. Y esas están todas en el mismo edificio en Vancouver, además. Hay un solo edificio donde está toda la parte de actividades y está además toda la parte del inglés más todo lo que tenga que ver con artes. Incluso está inglés más artes. Ok. Entonces, en el mismo edificio está, yo digo que es el edificio más loco porque está toda la parte artística. Entonces, ve uno la parte de yoga en un salón, la parte de los de inglés más film en otro, la parte de inglés más actuación en otro. Es en Toronto. Es en Vancouver. En Vancouver. Bueno, yo conocí el de Toronto, el campus de Toronto. Me encantó muy. Me encantan los diseños, son muy modernos, innovadores. Además quedan en pleno centro, que esa es una ventaja grandísima. Porque no, nomás 20 minutos caminando y ya están las 100 horas. Entonces, es una ventaja muy grande de Toronto. Ok. ¿Qué otro? Dinos más, dinos más. ¿Deportes? ¿Hay algo en deportes? No, en deportes no. Hay en toda la parte artística, hay en toda la parte de negocios, de periodismo, de comunicación, de preparación para los exámenes. ¿De sistemas hay algo en Haití? ¿Aparte de media? De marketing. De marketing. De marketing, sí hay. De medio ambiente. De corche. De medio ambiente, sí. En esa me corchaste. No me parecía haberla visto en medio ambiente, pero... Es que son bastantes. Sí, son 130 las que tenemos en total para todos los niveles de inglés. Entonces, obviamente, y obviamente para todos los destinos, van cambiando las diferentes selectivas. Ok. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que es los latinos? ¿Cuáles son los que más hacen? ¿Cuáles son los cursos que más hacen? Todo el tema de artes es uno de los que les gusta a los latinos. Y los que ya son ejecutivos jóvenes, les gusta mucho inglés para negocios. Y hemos tenido muchos de preparación para los exámenes. En esos tenemos muchos. Y en Australia, por ejemplo, inglés para baristas es el más popular. Es decir, es para todas las nacionalidades. Claro. Que es una ventaja grandísima. Era lo que yo les decía a ustedes. Cuando uno tiene una preparación previa y tiene algún skill en algún área, es mucho más fácil que ustedes puedan conseguir un trabajo diferente. A veces la gente simplemente se concentra en un área y solo busca trabajo en el mismo lugar donde todo el mundo va y no se dan cuenta que hay más oportunidades. Entonces, bueno, si de pronto, por ejemplo, no tengan el certificado como tal, ustedes, si hacen el curso, pueden decir háganme una prueba. Yo sé cómo son los cafés que no me cojan como a mí. Yo empecé a trabajar en un café y no, imagínate, hace 17 años cuando me fui, lo único que conocía era el tinto, que para los chilenos que están por ahí no es vino, no es vino tinto, sino es un café pequeño, como un café americano. Y no sé, y un cappuccino. O sea, hace 17 años nosotros realmente no teníamos esa cultura del café de diferentes cafés. Entonces, para mí fue una locura. A mí los clientes me enseñaron a hacer cafés en Australia. Además que en Australia la cultura del café se vive de una manera extraordinaria, súper diferente a Canadá, por ejemplo. Canadá es mucho más té. Más té, sí. Es más británico. Y además otra de las ventajas que tenemos en Australia es que manejamos tres diferentes horarios. El de la mañana, el de la tarde y el de la noche. Esto para facilitarle a los estudiantes el tema de su trabajo versus sus estudios. Entonces, si de pronto quieren trabajar en la mañana y tienen trabajo en un café, pueden estudiar en la tarde o en la noche. Si de pronto quieren estudiar en la mañana y trabajan en un restaurante o en un bar de noches, lo pueden hacer. Entonces, esos tres horarios les da una flexibilidad muy grande. ¿Eso solo es en Australia en Canadá? Eso solo es en Australia. Porque obviamente tienen la opción del trabajo y lo que hace la escuela es ayudarles mucho pues con ese tema para que ellos puedan tener la flexibilidad y puedan trabajar. Una última pregunta porque ya casi vamos a terminar. Voy a abrir para unas pocas preguntas porque yo te tengo una última pregunta que fue algo que me gustó mucho cuando fui a Toronto. Y fue algo de la parte social que ustedes manejan dentro de las instituciones. Creo que también es algo único que muy poco lo he visto en algunas instituciones. Hay algunas en Australia que lo manejan. Pero cuéntanos brevemente cómo funciona la parte social. Sí tratamos de hacer parte social en todas las escuelas. En Canadá está muy fuerte ese tema. Y lo que se hace, por ejemplo, en el caso de algunas de Toronto y en Vancouver, es que algunas de las actividades que no son pagas se pide una donación de alguna manera. Entonces, no sé, cinco dólares, dos dólares, tres dólares, yo qué sé. Los estudiantes con sus actividades van haciendo esas donaciones y luego hacen actividades sociales junto con la escuela. Entonces, van a comedores, hacen donaciones, han donado bicicletas. Entonces, hay fotos en toda la escuela pegadas, en toda la parte social. Obviamente, cuidar toda la parte de reciclaje. Tratan de no imprimir mucho. O sea, todo el tema que sea social, de preservar el medio ambiente, además de ayudar a la gente en todas las escuelas. Además, algo que me gustó que nos contaron fue que muchas personas, sobre todo de pronto en Europa, que las personas de Europa a veces no tenían mucho como ese sentido social, les gustó tanto el tema de haberlo hecho en la escuela, que llegaron a sus países y empezaron ellos proyectos, o siguieron algún proyecto que ya habían empezado desde Canadá o desde Australia. Entonces, me parece que es algo muy bonito. Que ustedes siembran esa semillita en las personas, en los estudiantes. Y, bueno, cada uno ve qué es lo que más le gusta. Y el hecho de que estas personas sigan con proyectos o que inicien proyectos, me parece algo súper bonito. Es como una parte de cambiar el mundo desde esa perspectiva. Y además, con todas las nacionalidades unidas, eso es bonito. Así es. Bueno, vamos a abrir unos cinco minutos para preguntas. Las últimas preguntas para los que creo que no les habíamos dicho. Katy está en Colombia. O sea, ella está ubicada en Bogotá, representando a la institución. Entonces, por ejemplo, las personas, si ustedes quieren tener alguna, podemos organizar una info session ya con ella ya más personalizada. Podemos invitarla a la oficina. Ustedes pueden venir a la oficina y ya hacerle todas las preguntas que quieran acerca de la institución, de los cursos, de los horarios, de los precios, de las promociones, de todo. Ya lo podemos organizar. Tenemos la ventaja de que ella está acá en Colombia. Y, bueno, aprovecho para invitarlos este fin de semana a las personas que están en Bogotá. Tenemos una feria el sábado y domingo donde vamos a estar presentes. Y el SSE va a estar ahí. Y nosotros vamos a estar ahí también con varias instituciones. Entonces, los que quieran visitar, va a ser un, van a, hay tres pabellones básicamente invitados especiales. Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Sin embargo, vienen instituciones también de otras partes del mundo. Entonces, si quieren de pronto ya hablar con nosotros más directamente, hacernos preguntas más específicas, nos vamos a ver. Creo que son Corferias, ¿no? Sí, es en Corferias, 3 y 4. El sábado y domingo 3 y 4 de marzo, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Entonces, los esperamos allá. Y mañana en Bucaramanga, las personas que estén en Bucaramanga, de pronto que estén conectadas, mañana la feria va a estar en Bucaramanga. Nosotras no vamos a estar. Pero Blue Studies va a estar allá. Entonces, si quieren ir a hablar con Blue Studies, también van a ver representantes de Australia, de Canadá, de Nueva Zelanda. Para que puedan tener información un poco más detallada de programas, puedan conocer de pronto a las personas ya, a los representantes directamente. Muchos australianos viajaron, canadienses, los dueños de los colegios, las personas que los representan. Entonces, sí, a veces es bueno también como, si ustedes ya saben que van a viajar, de pronto vayan y conocen la persona, al director del colegio. Entonces, bueno, acá tenemos una pregunta de Camila Ulloa. Dice, hola Andrea, soy de Chile y en junio partiré a Gold Coast por 6 meses. ¿Se puede optar a extender una visa con estos cursos o recomiendas un TAFE? Bueno, Camila, depende mucho, depende de tu nivel de inglés. Porque si es de pronto muy, muy básico y todavía tienes los 6 meses, solamente te alcanzan de pronto para llegar a un nivel intermedio, podrías extender tu visa con uno de estos cursos. Y el SS está en Brisbane, que es muy cerca a Gold Coast. Podrías hacerlo, pero es lo que te digo, ya depende. De pronto eso lo podríamos mirar más adelante ya cuando tú estés en Australia, cómo te sientes con tu inglés y de esa manera definir cuál sería el mejor curso para ti, dependiendo también cuáles son tus objetivos más adelante. Depende como de muchas cositas. Entonces, podríamos mirarlo más adelante ya dependiendo como tu nivel de inglés. Bueno, ¿quién más se conectó por acá? Nani dice que está en Bogotá. Manu Castellblanco, ¿conoces a Manuel? Sí. De la Salt College. Manuel está en Butaramanga hoy, ayer estábamos en Medellín. Saludos, si todavía estás por ahí conectado. ¿Pelada es? Dice, ¿dónde va a ser? Pelada es Patricia. Ah, bueno, la feria va a ser en Corferias. Como les comentamos, el sábado y domingo. Domingo. De 3 de la tarde a 7 de la noche. Entonces, allá los estaremos esperando. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Hoy creo que les aclaramos todos los, les dijimos, les dimos toda la información porque no hicieron más preguntas. Entonces, bueno, como saben las personas que quieran de pronto tener ya una asesoría más personalizada con nosotros para que miremos cuáles son sus objetivos, cuál sería de pronto el curso que más les conviene. Ya saben que tienen más opciones, que no existen solamente el curso normal de inglés general o inglés académico, sino que pueden estudiar inglés a través de las cosas que a ustedes les gustan. Entonces, pienso que ahí es algo muy positivo porque sí, lo he vivido y lo he visto en estos 12, 15 años que llevo en la industria, que la gente me dice, no, Andrea, odio el inglés, no me gusta el inglés, no me gusta el francés, no aprendo. Entonces, pienso que esta es una muy buena forma de aprenderlo, de poder hacerlo. Ah, sí, y cualquiera si estás aprendiendo con algo que realmente te gusta, que es una pasión, pues obvio, es mucho más fácil que le cojas el gusto a algo y lo vi, así funciona. No, y mira que yo, cuando yo me fui para Australia, no hablaba inglés, cero, o sea, mi inglés era, pero muy, muy básico. Y yo solamente estudié inglés por como cuatro meses, cuatro o cinco meses en inglés general y después logré pasarme a un diploma en marketing, en business. Me encanta business, me encanta marketing, ha sido mi pasión siempre. Y yo siento que aprendí mucho más inglés viendo el diploma, porque eran temas que tenía que leer acerca del mercadeo, tenía que hacer presentaciones, tenía que... Entonces, sí, realmente mi inglés mejoró muchísimo cuando hice el diploma, a pesar de que cuando entré a hacer el diploma no tenía muy buen nivel. Me dejaron entrar porque era un curso medio nuevo y necesitaban gente, entonces creo que eso fue la única razón por la cual me dejaron entrar. Pero sí me tenía que esforzar el doble, pero pienso que eso, de que tú tengas que trabajar el doble, te hace que aprendas más rápido. Que te gusta, que te apasiona, que no importa, que si tienes que leer el texto cinco veces porque no lo entiendes, pues lo haces y lo haces con agrado, porque igual estás aprendiendo algo que te gusta, que te llama la atención. Entonces, eso fue lo que me encantó realmente de estos cursos. Entonces, bueno, Katy, gracias por haber venido esta noche, por habernos acompañado, darnos la información acerca de estos cursos. Entonces, esperamos que muchos de ustedes vayan a estudiar a Australia, a Canadá, y por qué no a la India, de pronto el grupo por ahí se anima. ¿Y los precios son muy similares a la India o es más económico? Son muy similares a los otros programas o a los otros cursos. Realmente no es mucho el cambio, pero en la ciudad es mucho más económica. La India es económica. Entonces, eso ayuda mucho a los estudiantes que van. A tener su experiencia, pronto a hacer inglés con yoga. Allá hay también todo el tema de yoga, exacto. Bueno, tenemos una pregunta de Andrés Muñoz. La última pregunta. Dice, buenas noches, ¿estarán presentes en Expo Estudio en Chile el 23 y 24 de marzo? Sí, también estaremos en Chile. En Chile vamos a representar bastantes instituciones. Yo voy como ILSC a Chile, allá voy a estar, entonces allá nos vemos. Perfecto, miren, los que quieran hablar directamente con Katy, Katy va para Chile. Entonces, y también vas a estar viajando acá, me imagino, en Colombia. En Colombia estoy todo el tiempo viajando. En las diferentes ciudades. En las diferentes ciudades, entonces sí, cuando me necesiten, por ahí estoy. En algún lado la encontraré. Ya sabes, Andrés, tienes que ir a buscar a Katy al stand de ILSC en Santiago de Chile. Bueno, entonces ya saben, los que quieren de pronto tener una asesoría más personalizada, que tienen más dudas acerca de su proceso, cómo aplicar a las instituciones, cómo aplicar a la visa. Nosotros les ayudamos con todo el proceso. Tenemos diferentes oficinas. Estamos en Chile, en Santiago de Chile. Estamos en la Ciudad de México, acá en Colombia. Estamos en Bogotá, en Bucaramanga, en Medellín, en Villavicencio. Y en Australia, estamos en Melbourne y en Sydney. Y en Canadá, estamos en Montreal. Entonces, estamos en todas partes. Y lo más importante es que estamos en las ciudades, donde ILSC también tiene sus campos. Entonces, es una ventaja grandísima. Bueno, creo que no tenemos más preguntas por el día de hoy. Como les dije, estoy tratando de hacer los Facebook Lives no tan largos para que ustedes puedan verlos después. No se aburran. Cualquier pregunta que tengan, la pueden escribir por interno. Si quieren ya una asesoría personalizada, por favor envíenme su número de teléfono, su WhatsApp y su email. Y en qué ciudad se encuentran para poderlos direccionar con las personas de cada oficina. Entonces, bueno, buenas noches. Gracias por haberse conectado. Cati, gracias por haber estado acá. Está bonita Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos por haber estado presentes y por habernos acompañado. Y ya saben dónde encontrarnos. Ya saben dónde encontrarnos. Sí, por lo general en Bogotá. En Bogotá. O si no, en cualquier parte. Bueno, que tengan una buena noche. Y nos vemos dentro de ocho días con otro Facebook Live. Chao. 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 Chao.